Hoy en esta oportunidad mis hermanos y amigos quiero hablar de un tema, un tema que muy poco se tienta en las iglesias, un tema que muy poco se tienta en la sociedad y me refiero a lo irónico de la vida. Hay cosas que en la vida son irónicas, hay cosas que no tienen sentido, no tienen una razón de ser, no tienen una función, pero que realmente son necesarias y existe desde hace miles y miles de años ha existido siempre estas cosas irónicas que nosotros podemos contemplar. Por lo menos te voy a enumerar 5 áreas irónicas que no entendemos, pero que si existen. Número 1, la muerte. La muerte para muchos es un misterio, aún hasta los científicos dicen que es un misterio la muerte, nacer, crecer, vivir y un día desaparecer. Si no mira para atrás en la historia y mira cuantos han desaparecido, que pasaron ya al olvido. Número 1. Número 2, el por qué nosotros nos enamoramos. ¿Alguna vez conociste a alguna persona en la tierra que nunca se ha enamorado? Más de alguna vez alguien se enamoró en la vida y nos enamoramos muchas veces de la persona que realmente no conocimos. Es raro que se enamore uno de la persona que está más cerca de su casa. Siempre es la persona lejana a la cual a la primera vista, al primer flechazo, te impactó, te tocó el corazón, la conociste o lo conociste y esa persona marcó tu vida para siempre. Nunca te vas a volver a enamorar o por lo menos hacerte grandes ilusiones de la misma manera como lo hiciste la primera vez. Número 3. Voy a hablarte de la otra ironía y es sobre los sentimientos, las conexiones. Todos los seres humanos en el planeta tierra tenemos una relación, una conexión sobre los sentimientos. Alguien puede tener sentimientos muy apegados a la familia, apegados al trabajo, apegados al dinero, apegados incluso a la iglesia. Son cosas irónicas porque son algo que no se ve, pero que realmente todos los seres humanos lo tenemos en el corazón. Más de alguna vez has encontrado a alguna persona que tenga sentimientos apegados hacia diferentes tipos de personas. Cosas irónicas. Número 4. La cuarta ironía es relacionado a la inmortalidad. Todos somos inmortales. De una u otra manera nacemos, crecemos y un día vamos a desaparecer, pero somos inmortales. Hay una inmortalidad. No hay tal de reencarnación. No. La inmortalidad es que todos somos inmortales. No es casualidad que hayas nacido. No es casualidad que vivas en el planeta tierra. Es que realmente eres una persona inmortal. Así como Dios es inmortal, también tú eres inmortal en la vida. Eres y seguirás siendo inmortal hasta el último día de tu existencia. Número 5. La 5 ironía de la vida. Y es de la arqueología. ¿Cómo podemos llegar a entender nosotros sobre los extraterrestres? Sobre las personas que vivieron antes de nosotros. Y cómo es posible que las personas que han escarbado la tierra y han llegado a profundidades muy... Hayan encontrado fragmentos de cosas que han encontrado en la vida o en la tierra. Han encontrado partículas que fueron creadas ya hace miles de años. La Biblia dice que todo lo que existe ya existió. Nada el hombre inventa algo nuevo. Porque todo ha sido creado. Y en esta oportunidad quiero hablarte sobre eso. Sobre la ironía del pasado. Cómo nuestros antepasados. Los que vivieron en lo que es la era de piedra. La edad de bronce. La edad de hierro. Y la edad de la evolución tecnológica. Cómo todo ha ido coordinándose. Y ha ido uniéndose como un eslabón de una cadena día tras día. Cómo es posible que lo que ya pasó lo volvamos a redescubrir. Y volvamos a tenerlo en nuestras manos. ¿No será que nosotros también somos otra especie que vamos a desaparecer? ¿No será que un día nosotros también desapareceremos de la misma manera como han desaparecido muchas especies? Como los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los de la India, etc. Los chinos y todo. Han desaparecido de una u otra manera. ¿No te parece que es una ironía? ¿No te parece que es algo ilógico? ¿El por qué nosotros pasamos ciertas etapas en la vida? Ahora, te puedo dejar una sexta ironía más. Un día, este reloj de la vida se va a detener. El reloj de la vida se detiene. Y es el día cuando tú te vas del planeta a tierra. La Biblia dice que solamente hay dos lugares. El cielo y la tierra. Y la tierra. O el infierno. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente es una ironía. Porque hay un día en que tú tienes fecha de caducación. Fecha de expiración. Un día naciste, creciste, viviste y estás viviendo. Pero también te vas a ir del planeta a tierra. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y espero que estas cinco ironías y aún seis te sirvan de mucho. Bendiciones. Y hay que reflexionar en las ironías de la vida. Bendiciones. Déjame tu comentario abajo en el canal. Bendiciones.